Hola, muy buenas tardes compañeros, aquí estamos ya acabando la cría y hoy quiero daros un, vamos a daros, os voy a poner tres ejemplos de cría, de como, de como criar cuando se acaba la cría, al finalizar la cría. Y yo por casualidad tengo los tres casos, tengo la pareja que le he puesto el nido para que no me peleen los pollos, la pareja ha puesto, no me ha pelado los pollos, perfecto. Luego tengo otra pareja que no le he puesto nido ni le he puesto nada y ahora veréis lo que ha pasado y luego tengo una pareja que le quita la hembra y me lo está criando el macho. Y así veis las tres diferencias que hay de que acaba en la cría, ¿vale? Primero vamos a ir con lo más normal, que es la cría, poniéndole el nido para que no peleen los pollos. Fijaos que pollitos más bonitos, como marcan y... ¿Veis? Sus colas enteras. La hembra. La hembra ya tiene cuatro huevos puestos, pero nada, eso se los voy a quitar. Pero veis, los pollos en perfecto estado de pluma. ¿Veis? Perfectamente. Ahí se ven. Perfecto. ¿Veis? Su macho y la hembra con su nido. Ahora vamos a ver... La pareja que le he quitado la hembra. Aquí está. Aquí tenemos al macho, un macho intenso, que es el que me está criando los tres pollos. ¿Veis? Perfectos de pluma. Estos pollos ya le he quitado a la hembra hace, pues, cuatro días. Y el macho se está encargando de... Que le voy a quitar la rejilla ya, porque que le dé de comer así es absurdo. Se la voy a quitar ahora, cuando acabe el vídeo. ¿Veis? Pero con el macho criando los tres pollos. Perfectos de cola, perfectos de pluma. No sé si lo llegáis a apreciar, si se ve bien. ¿Veis? Con el macho solo. Y ahora nos vamos a la que me ha liado la pareja, con cuatro pollos. ¿Veis? Una pareja que no le he puesto nido. Están los dos de arrancarse la pluma. Me han puesto un huevo en el suelo. Y a daros. Y fijaos los pollos. Los cuatro sin cola. Esto ha sido de ayer para hoy. No me ha dado tiempo a reaccionar. Hoy cuando llega el aviario, los cuatro sin cola. Lo bueno que me parece que nada más que hay un macho y tampoco las hembras, me da igual que les pase eso. Pero fijaos la diferencia. Pareja, que no le pongas nido ni yute. Tiran de las plumas de los pollos. Ahí no hay duda. Ponga separador, no los ponga, no los separe, los que quiera. Al final, mira, ellas también, el macho lo tiene sin cola. Todo. ¿Veis? Los tres. Os vuelvo a enseñar. El que tiene la pareja con su nido, que se lo he puesto, pero no me va a criar. Simplemente cuando estos pollos, que los tengo que separar ya mañana, que mañana tienen ya los 30 días, ya el macho y la hembra los pongo para cada uno, para su lado, ya por separado. Y fijaos, y están los pollos, pues, perfecto estado de pluma. Y ahora vamos a volver a mirar el macho. Yo es la primera vez que dejo un macho con los pollos, la verdad. Y he querido hacer la prueba, y bueno, y perfecto. Son tres pollos, que está criando solo el macho. Ahí lo veis. Perfecto. Así que nada, solo os quería decir esto para que lo sepáis, que un macho solo, pues, cría los pollos. Que yo muchas veces, pues, no he sido... Que nunca me ha gustado dejar macho solo con los pollos, y este año ha sido la primera vez, y... Y lo voy a hacer ya de aquí para adelante, porque el desastre que me han hecho la pareja, pues... Pues fijaos. Menos mal que han salido tres hembras y un macho, creo que hay, y tampoco pasa nada. Así que fijaos cómo van ya con... Ser un topacio, nevado. Fijaos cómo van ya. Y esta, esta, esta pareja, fijaos que esta pareja, son los dos que nacieron el mismo día. Los tengo que separar mañana. Pues por un día, fijaos, la que me ha liado la hembra. Esto ha sido hoy. O entre ayer por la tarde y hoy a lo largo del día. Me los ha dejado pelados a los tres, la cola. A los cuatro, perdón. Ayer estaban perfectos, digo, bien. Estaba haciendo la prueba sin ponerle el nido. Como vi que era tres hembritas y un macho, pues... Digo, bueno, me la voy a jugar, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Este de acá es el macho y los demás creo que son hembras. Y nada, me los han... Tenía el macho pelado. El macho sí lo tenía pelado. El macho es el de allá. Tenía sin cola, digo, bueno. Mientras que salía con el macho me da igual. Pero hoy he llegado y... Y este, pues, es del mismo día. Pero, fijaos la diferencia. Les tengo los huevos de plástico porque para nada voy a... Ha puesto cuatro huevos, pero no se los voy a poner. Y esta pareja, pues, nacieron el mismo día y... Y fijaos, la que están perfectos. Bueno, pues, nada. Simplemente era deciros eso. Un video cortito y... Y tenéis las tres posibilidades de... De hacer la última cría, de... De que os arranquen la cola. Es preferible. Yo muchas veces, yo siempre les ponía el nido, como he hecho con esta pareja. Siempre les pongo el nido, me da igual a desperdiciar un nido y el yute que haga falta, pero que los pollos salgan perfectamente de pluma. Y, pues, no ponerle el nido, que quería hacer la prueba. Digo, a ver qué pasa. Pues, fijaos, se queda sin cola. Y estos pájaros medios, pero los que sean... Como los mosaicos y demás, pues... Es un atraso muy grande. Así que, ya sabéis, por lo menos desde mi punto de vista, o macho solo, criando los pollos, o la pareja, con su nido, y dejar que la hembra ponga. Que no hay problema. Si al final la hembra vuelve a poner, como habéis visto, en el... Le ponga el nido o no le ponga el nido, al final pone en el suelo. Bueno, pues de aquí me despido. Y un saludo. Espero que os esté yendo bien. Y deseandito estoy de separar estas tres parejas para dar fin a la cría. Saludos a todos.